Disculpame si te hice daño, si te utilicé y a veces te engaño Yo nunca quise lastimarte y te confieso que a veces te extraño Perdóname, pero ahora yo no voy a cambiar Discúlpame si te hice daño, pero en tu cama no me siento igual Es que me siento mejor soltera, sin nadie que me controle No quiero que nadie reclame, así que porfa no me llore Perdóname, pero ahora yo no voy a cambiar Discúlpame si te hice daño, pero en tu cama no me siento igual Es que me siento mejor soltero, sin nadie que me controle No quiero que nadie reclame, así que porfa no me llores No te sientas mal, pero me siento mejor sin ti, así que no te quiero tras de mí Ya no me escribas mensajes, ni me regales flores, y buscate a otra que tu detalle valore No me piste más colores, que yo no estoy pa' amores Estoy en la mía, ya no estoy pa' relaciones, así que mejor que en tu yo no me voy a encontrar Por eso mismo porfa darte tu lugar Perdóname, pero ahora yo no voy a cambiar Discúlpame si te hice daño, pero en tu cama no me siento igual Es que me siento mejor soltera, sin nadie que me controle No quiero que nadie reclame, así que porfa no me llore Esta relación está irremediablemente rota, yo me voy a mi y nadie me bota No quiero que nadie reclame, así que porfa no me llore Me toca, dentro del jacuzzi con un par de locas Abre los ojos pa' que veas que fue, y te des cuenta que nunca te engañé Yo, yo no me arrepiento de lo que te di, me tocó perder a mí, porque la vida es así Escúlpame si te hice daño, si te utilicé y a veces te engaño Yo nunca quise lastimarte, y te confieso que a veces te extraño Pero decidí vivir mi vida sin ti Y ahora estoy mejor, no necesito de ningún pantalón que me dé calor Perdóname, pero ahora yo no voy a cambiar Discúlpame si te hice daño, pero en tu cama no me siento igual Es que me siento mejor soltera, sin nadie que me controle No quiero que nadie reclame, así que porfa no me llore Rikki Man Fire Galaxy Music, Mercy, Run, Mister, Flow DJ Rikki Man Fire Vamos, suéltalo Liana, no la la Siento el ritmo, siento el ritmo, siento el ritmo Siéntalo 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 Bien Siéntalo